PEGI 16 Me llamo Madison Page, soy periodista, supongo que me gusta hacerle ángel de la guarda Agente Norman Jaden, FBI, dime lo que sabes Ethan Mars ha tenido problemas psicológicos desde que murió su primer hijo Se siente culpable de su muerte Tras una de nuestras sesiones encontré esto en el suelo Debió de caérsela del bolsillo Esta vez parece que tenemos a nuestro asesino del único Todos los hombres disponibles a buscar a Ethan Mars Tras él para que si se mueve no se entere ¿Es verdad? ¿Eres el asesino? El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos Ethan Mars es inocente Puedo demostrarlo ¡Zaun! Más que teДo Eje 40